¡Gol! ¡El Armandar! Cristian Romero ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el calvo? ¡Sáquela! 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 ¡Cinco tiene! ¡Cinco tiene el equipo de Combo Mundo! ¡Cinco tiene el equipo de Combo Mundo! ¡Tres tiene el equipo de la Armandar! ¡Cinco tiene el equipo de Combo Mundo! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! ¡7! ¡Va a jugar! ¡Sí ya你說! El balón lo tiene Jair, Jair Santurana, busca con quién. El honor de la plena es el jugador de 2019 del equipo del equipo fatal de Sandolex, Sergio. Sergio, decimos Sergio, bienvenido Sergio. ¡Oye, como va! ¡Qué ritmo bueno para votar! ¡Una! ¡Oye, como va! ¡Qué ritmo bueno para votar! ¡Oye, como va! ¡Qué ritmo bueno para votar! 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 ¡Porque va soñando fuerte más! ¡Qué ritmo bueno para votar! ¡Qué ritmo bueno para votar! para un fútbol de salón de Cundinamarca de igual manera don Alexander Don Sergio, todo el mundo está colocando la misma camiseta, la camiseta de Cusa un informe oficial todo listo, 5 minutos 30 segundos para que termine esta finalísima en Granada Cundinamarca, es el que ha tenido ese tiempo, todavía quedan 5 minutos 5.30 de partido hay mucho por recorrer hay mucho por describir hay mucho por el el marcador dice el equipo de verde verde, verde, soledad negros, tiene 5 es el equipo de compamundo tiene 5, el equipo de hermandad tiene 13 hermandad, el equipo de camiseta tiene 3 ahí están levantando a un jugador un jugador exactamente, exactamente le decimos el marcador de Cusa un informe de Cusa que dice lo que vieron también también tenemos el marcador de Cusa el marcador de Cusa el marcador de Cusa la saca Ron Mejía la tiene Tachada Tachada la dejó aquí para el jugador Sergio Sergio para Tachada se puede voltear se voltea el marcador de Cusa el marcador de Cusa el marcador de Cusa tiene huevo la cita de Cusa la marca los jugadores que no se guardan nada toda la experiencia todo el talento toda la capacidad toda la habilidad todo el goles en la finalísima aquí en el campo deportivo anexo al municipio de Granada Cusa la tiene el calvo el calvo al sector el hecho para Sergio el yo para Tachada le puede pegar el que no se ve el peor del camino aquí sí con puta mierda le tiene miedo meter a la pata con todo dominando la gente de Granada mirando cómo llega también los palos están jugando hasta el peor del mundo exactamente ahí está el jugador es cuando es cuando alianza tinto lateral la tiene Sergio Sergio número 19 es el jugador del equipo el equipo de Granada le pega y cae por el campo bien potente coloca la mano se cruza ese balón y ahí el sombrano le dice aquí 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 no pasa nada estamos en el sector de San Raimundo en el municipio de Granada en la gran final del torneo relámpago alcalde a municipio de la oficina de Puerto Escucho y Turismo directora licenciada Milena Beto balones balto uniforme la vaca la vaca que ríe mil comorales grandes patos naves concejal víctor y moreno ricky ricky broster también a la salón de jamal barbón de chicho punta de acción comunal del centro zapatillas y por el supermercado de San Pablo que quedan golpeadas el panadero señores ahí está William Estupiñana el hombre que da fuerza el forcejeo quedó maldado la pierna izquierda vamos corriendo el tiempo el cronómetro está finalísima espectacular aquí en el polideportivo en el polideportivo Granada sector de San Reymundo William Estupiñán ahora la temporada pasada la jugó con la nórdia también con el cojento así que el destino el traje que bueno mira el destino que no tiene que no sigue vamos a verlo a ver si el hombre va a seguir ahí no señor no va a seguir el panadero se va a descansar salió el senario de su pierna de su pierna y ese hombre le dio el paso le dio el paso la finalísima al equipo Copomundo Agamón Cachadoplia la tiene el señor Maravilla píjala 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 el hombre Maravilla Romero el nuevo es el campeón ahí llega un golpe para Cris el Maravilla Romero el señor del equipo el equipo Copomundo Agamón el segundo un segundo un segundo un segundo un segundo más panorama para el segundo el segundo el segundo el segundo el segundo sábado estaremos en Gachalaco en la marca ahí la viene Maravilla regresa al piso el hombre viene Juan Juan Pineda el negro gane el dice el dice el jugador marcado con el F15 al Chami al Chami la fricción intención vamos para Wilson Peña vamos por todo termina en paz en tranquilidad señor lo que tanto estamos la paz también que la palabra prometemos desde los campos deportivos ahí va sacando Sebastián Orgera la recibe es Juan Mejía Juan Mejía sector derecho atacante la pide Cristian Cristian la rechaza y ahí fue eso que se lleva el maravilla Romero ¡Gol! 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 ¡Aquí la Ramera! ¡Ven! ¡Compo Mundo! ¡Agamón calzado frío! ¡Campeón campeón! ¡Campeón como mundo! ¡Agamón calzado frío! Cristian Romero Cristian Maravilla Romero le dice Le dice al caldo Sáquela, sáquela, sáquela